¡Uh! ¡Esto es loco! ¡Esto es loco! ¡Hey! ¡Para! Yo sé que quieras narrar este video, pero no es importante para mí. No me gustan todos los anuncios. ¿Y por qué fue anuncio ahora? Estos anuncios siempre pasaron en el peor momento. Entonces, compra un rejollas de grande mante y... ¡Ay! ¡Mira todo mi anuncio! ¡Tú puedes saltar mi anuncio! ¡Esperar! ¡Esto es loco! ¿Dos anuncios en 5 segundos? ¿Y por qué es este anuncio 30 segundos? Yo estaba diciendo, los rejollas de grande mante es muy bueno y muy delicioso. ¡Hola! Soy grande mante y estoy feliz de presentar mis rejollas. ¡Ay! ¡Deja los videojuegos y mirar este anuncio! ¡Para! ¡Tu compartimento es muy malo! ¡Tú eres mal ayudado! ¡Portaste muy mal! ¡Para! 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 ¡ Tú no sabes qué estás haciendo cuando te soltas este anuncio otra vez. Yo haré algo malo. Tu pana está saltando mi anuncio. Yo haré algo malo y ahora lo haré. Tenías que comprar los frijoles, pero ahora es muy, muy tarde. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal!